Un enigma, un mito, titulado Friendship. A esta hora de la noche, hacemos el cruce entre el mito del Caleuche, como parte de la mitología chilota clásica, con Friendship, esta supuesta isla itinerante en la zona sur de nuestro país. Claro, o sea, tú ahí tienes varios paralelos. Supuestamente esta isla se movería, ¿cierto? Por todo, digamos, el fiordo y Chiloé. El Caleuche también se mueve. Aparecen en circunstancias especiales. Todos los que son llamados a subir a estas naves o a este barco, forman parte finalmente de la tripulación. Y quedan ahí. También los habitantes de Friendship son llamados a formar parte de esta comunidad también. Y se quedan ahí, por características especiales. ¿No te parece que puede que el Caleuche sea la interpretación mitológica de lo que posteriormente nos encontramos como una historia ufológica llamada isla Friendship? Es raro este cruce. Claro. Pero el match, digamos, se puede hacer. Es muy probable que estemos en presencia de algo que comenzó de una manera y terminó siendo de otra. Dicen algunos investigadores de este tipo de fenómenos más relacionados a la psicología y la sociología, de que el fenómeno OVNI va cambiando con nosotros a través del tiempo. ¿En qué sentido? En 1851, West Virginia, Estados Unidos, el avistamiento de un barco volador, de madera, con aspas, que lo hacían volar, frena este barco en el aire, baja una... ¿cómo explicártelo? Baja una cadena del aire y por la cadena se desplaza un marinero de un metro cincuenta, con disfraz de marinero. En ese tiempo, habían barcos a vapor, barcos a vela. 1969, el hombre pisa la luna. El traje de los extraterrestres, visualizados en la época de finales de los 60, se corresponde a un extraterrestre con casco y con traje de astronauta. 1990, se estrena el Día de la Independencia. OVNIs gigantes invadiendo la Tierra. Múltiples reportes en Europa y en América del Norte, de OVNIs gigantes, con fotografías. ¿No estará cambiando el fenómeno junto a nosotros? ¿No estaremos nosotros cambiando junto a la evolución de este fenómeno? Claro. ¿Puede ser lo mismo aquí el caso Caleuche-Frenching? Nosotros hemos ido cambiando, por lo tanto, lo interpretamos de distinta manera. Al principio lo interpretábamos como un barco con extraños tripulantes. El día de hoy lo interpretamos como qué? Como una quizás gran base submarina relacionada con los extraterrestres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!